Desde el jueves 20 de agosto comenzó el ingreso de los indígenas del lado panameño que formarán parte de la Fuerza Laboral para la Recolección de la Cosecha de Café en Cotobrús y Pérez Celedón. El protocolo de ingreso y permanencia se compone en cinco aspectos importantes. Aquí los repasamos. Carne sanitario. Revisiones médicas. Aislamiento en su burbuja social. Chequeos diarios. E inspecciones periódicas. Se revisa lo que son tamaños de los cuartos para que no haya hacinamiento, el sistema eléctrico, el tipo de agua. Entonces es algo que ya prácticamente el productor desde hace mucho tiempo en Pérez Celedón lo tiene bien claro y lo ha trabajado. Entonces los ajustes son relativamente pequeños. Al inicio había mucha expectativa de que probablemente no los iban a dejar funcionar los albergues a como estaban y era cierto temor el que mantenía el agricultor. Sin embargo, después de estos tres días de trabajo, la situación ha sido un tanto diferente. La inspección de fincas será constante para garantizar el cumplimiento de este procedimiento y los protocolos establecidos.